Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número? Para eso vamos a ir probando con los números que están debajo Así que primero con el número 2, con esto Se puede entre 2 porque todos terminan en cifra par, así que sí Entre 2 a cada uno, acá entre 2 sería 780 Acá entre 2 es 1200 Acá entre 2, 2700 Y por acá entre 2, 3300 Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2 queda 390 Acá 600 Acá 1350 Y acá 1650 ¿Todavía se podrá entre 2? Ya no porque, ah no, sí, todavía se puede entre 2 Todos terminan en cifra par, así que de nuevo 390 entre 2 sería 195 Acá entre 2 sería 300 Acá 675 Y por acá 825 Ya no terminan todos en cifra par, ahora sí ya no se pueden entre 2 ¿Se podrán entre 3? Para saber eso se suman las cifras Por ejemplo acá 1 más 9 más 5 es 15 15 entre 3 es exacto, así que este número también Igual probando con los demás veremos que sí se puede Por eso entre 3 acá queda 65 Acá 100 225 Y acá 275 Ya no se puede entre 3 Por ejemplo 100 ya no se puede entre 3, ¿verdad? Basta que 1 no se pueda Ahora entre 5 Entre 5 sí se puede porque cuando terminan en 0 o en 5 se puede Así que acá entre 5 es 13 100 entre 5 es 20 Acá 45 Y acá 55 Ahora estos que han quedado al final Ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, ¿verdad? Por ejemplo 13 solo se puede entre 13 Pero los demás no Así que por eso ahí termina Y multiplicamos lo que quedó por acá 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 8 por 3 es 24 Y por 5 es 120 Y esta sería la respuesta final